¿Qué opina usted? ¿Qué dice usted de dar el ejemplo para el uso de cubrebocas y evitar contagios de COVID-19? Que es buena su recomendación. Nada más que si guarda uno la sana distancia, no hace falta. Eso es lo que me han dicho a mí los especialistas, los expertos. Creo que ayer habló el doctor Hugo sobre eso. Aquí. Entonces yo me ajusto a eso. Y soy respetuoso de la opinión de cada quien. ¿No lo haría usted por poner un ejemplo en un espacio cerrado? Pero yo tengo aquí mi sana distancia. Yo quisiera estar ahí junto con ustedes, no puedo, por eso. Si estuviese yo ahí, a lo mejor sí tendría yo que estar. Cuando yo viajo y voy en el avión, me pongo el cubrebocas. Pero como trato de mantener sana distancia, pues me cuido. Y es muy importante que nos cuidemos, porque depende mucho de nosotros. Depende mucho de la conciencia que tomemos sobre la higiene, sobre lo que comemos, sobre la sana distancia. Y hemos aprendido que no se nos olvide. Pero no esperar que nos ordenen. Nosotros optamos por convencer, no por imponer nada. No hubo toque de queda, no es obligatorio. Es que cada quien se cuide. Y así lo ha venido haciendo la gente. Porque todos somos mayores de edad y somos responsables. ¡Gracias!